Que me amas con todo, a un telito que no jodan a verás Ya compabas antiguo y ya lo cantabas De su beso en yo entero Tu querés que empujabas, merecías ser morena Y tan loca, con tu carne moderna Como me dice, mi poder No sé lo que espero, si querés como te quiero No sé lo que espero, si querés como te quiero Vivo contigo alegría Yo no sé lo que es la pena Vivo contigo alegría Tengo, 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 tengo una novia morena Tengo una novia morena Tengo, tengo una novia morena Tengo, tengo una novia morena Tengo, tengo una novia Tengo, 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 ¡Gracias! ¡Gracias!